Bueno, sí, Puerto López vive las bodas de plátano, justamente 25 años en estas fechas, pero también hay... se cumplen tantas cosas, ¿no? Y justamente ha sido por iniciativa de la ingeniera Carmen Morán Lucas de festejar los 15 años de todas las niñas y los niños que cumplen en el mes de agosto. ¿Era un sueño para la ingeniera? Sí, era un sueño de ella de poder hacer este encuentro, que es histórico, es la primera vez en la historia del cantón Puerto López y de muchos cantones del Ecuador, hacer esto, esto no es algo común, realmente nosotros estamos con todas las ganas de poder hacer este tipo de acciones que van más allá que una alegría, que van más allá de una celebración. Para nosotros es también los derechos, el derecho al regocijo, el derecho a estar bien. Nosotros desde la Alcaldía estamos promocionando los derechos de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, en este caso entre hombres y mujeres, y para eso estamos en todos los niveles. Para eso es lo mejor a ellos. Alcalde, aquí se viene ya lo que va a ser la elección de la Reina del Cantón, evento previsto para la próxima semana. Sí, como yo les dije que mi deseo es que Dios los acompañe a estos niños y niñas que cumplen 15 años por doquiera que vaya. Y claro, claro, es momento de desearles los mejores para bienes para ellos que empiecen una nueva etapa en su vida. Y obviamente, como usted decía, economista, que se vienen, que se siguen, que se siguen dando las actividades por este mes de agosto. Tendremos este 24, una gran escena, una película que aún no sale en los cines, pero que Puerto López va a tener el gusto de entrenarla antes que salga a los cines, en pantalla gigante, que eso justo será este 24 a las 5 de la tarde. Y para el día, este mismo día 24, ya en la noche tendremos el reinado, la elección de la Reina del Cantón, Puerto López, que justamente es un evento que está iniciando también nuestra querida vicealcaldesa. Entonces, así como eso, tenemos distintos eventos que han estado iniciando los concejales, los distintos directores, todos en conjunto, porque solo estamos en un solo puño queriendo, primero en este momento, festejarnos como cantón, pero también orientarnos y ponernos retos, porque Puerto López será grande. Tenemos buenas noticias. Por ejemplo, en el AME, ahora ganó nuestro compañero, nuestro amigo, Raúl Delgado, y también tengo la dicha que Puerto López tiene un amigo cercano en el Consejo de Participación Ciudadana, y etcétera, compañeros. Ahí, Puerto López ahora tiene muchas relaciones, que justamente queremos que todas estas relaciones vayan en un solo puño para adelantar y desarrollar el Cantón Puerto López. Correcto, con mucha alegría en todo caso vivimos, señor alcalde, estas fiestas de cantación. Son fiestas únicas, así vive Puerto López. Puerto López empieza a vivir.